¿Nos estamos preparando para un nuevo frente de batalla? Esa es la pregunta que muchos internautas se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, con el cruce de declaraciones entre el gobierno comunista de China y las autoridades de la isla de Taiwán y el norte de por medio. Resulta que recientemente el Ministerio de la Defensa de Taiwán ha presentado al público el primer submarino construido con un esfuerzo nacional, uno de varios, que la isla está fabricando con el fin de disuadir a la administración de Xi Jinping en su intento reiterado y la retórica de decir que está empeñado en absoluto en recuperar la isla de Taiwán, sea pacíficamente o por la fuerza, si fuera necesario. Es por esto que la presidenta de Taiwán, Tsai Hing-wen, presentó en las últimas horas con todas las de la ley este primer submarino que entrará a estar operativo en el próximo 2024. Estas son las declaraciones que entregó recientemente la presidenta de Taiwán, Tsai Hing-wen. En breve, llamaremos a nuestro submarino Narval, gracias al esfuerzo de todos nuestros socios. No solo hemos establecido un nuevo hito para la independencia de la defensa nacional de Taiwán, sino que también hemos traído gloria a la marina. Aquí más aparte de lo que dijo la primera autoridad de la isla de Taiwán. La historia recordará todas sus contribuciones a esto. El plan para construir nuestros propios submarinos es una fuerza de combate importante para proteger las fronteras marítimas de Taiwán. Ya hemos dado un paso importante en ese sentido. El submarino tiene un costo aproximado de 1.400 millones de dólares. A la par con esta presentación, la respuesta que ha entregado el gobierno de China es como si le dijeran a las autoridades de la isla de Taiwán, no les tenemos miedo a lo que hagan. Y esta fue la advertencia que ha entregado desde el Ministerio de la Defensa de China hace pocas horas. Aquí está la respuesta a Taiwán. Para responder la segunda pregunta, no es más que una cortina de humo que intenta detener un automóvil y eventualmente provocará su propia destrucción. En cuanto a sus comentarios sobre impedir la entrada del ejército de China al Océano Pacífico, es una tontería. El ministro de la Defensa de China continúa la advertencia a la isla. No importa cuántas armas construya o compre el Partido Democrático y Progresista de Taiwán, no podrán detener el impulso de la reunificación con la patria y no podrán sacudir la fuerte determinación, firme voluntad y fuertes esfuerzos del Ejército Popular de Liberación. Taiwán es un territorio que China reclama como propio y que China considera una isla rebelde y está haciendo de este proyecto algo clave para la modernización de sus fuerzas navales con el fin de demostrar que se puede disuadir el ímpetu invasionista de China mientras que el Ejército Popular de Liberación a diario realiza ejercicios militares con el fin de mostrar músculo a la isla y reafirmar que defenderá su territorio a toda costa.